Esta pena mía De una melodía El último el sueño De alguna fracancia Que todo se muere Que la vida es triste Que no vendrás nunca Por más que te esperes Que ya no me quieres Como me quisiste No tiene importancia Yo soy razonable No puedo pedirte Amor ni constancia Ni es mía la culpa De observarían Que el valen mis quejas Si no las escuchas Y que mis caricias Que la vida es triste Que la secada Y la descrecia Porque fueron muchas Música 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 Música